Sí, la verdad que es una alegría poder volver, incluso tengo aquí a la mano también la medalla casualmente que obtuvo allá en Arica, en Arica, ha sido durante una semana entera que han estado ellos compitiendo y bueno, como les repito, todo un acontecimiento importante por la participación de muchos ejércitos de diferentes países de diferentes continentes. ¿Cuál es el puesto que lo hará por venir aquí? Yo se obtuvo un primer puesto en la sub-14, sí, y como lo dije también hace un momento al otro periodista que tuvimos una desventaja de dos rondas menos, pero aún en medio de todo esto se logró conseguir este puesto. Más que nada esto le complicó a Daniel, pero de todos modos ha sido una experiencia muy buena para ellos. En el caso de Daniel, sí, no alcanzó ese lugar que queríamos. Hubo un factor que nos complicó en realidad al inicio, el poder llegar a tiempo, tuvimos un contratiempo por el tema de documentos, no pudimos llevar el permiso notarial para viaje por motivo de que justo el día que partíamos era feriado y entonces nos complicó bastante. Quisimos hacer el intento de pasar con un documento que habíamos hecho con un abogado aquí, con mi esposa, pero no lo aceptaron en la frontera, así que luego de dos intentos ya queríamos volver y bueno, mi señora se animó a ir allá, al lugar. Tuvo que viajar de emergencia prácticamente en avión y salió un gasto extra, pero bueno, con ella sí logramos pasar el día lunes en la tarde, pero ya habían pasado dos rondas, o sea, prácticamente ellos y Daniel han participado a partir de la tercera ronda, lo cual lógicamente perjudicó su... Ha sido dificultoso. Sí, claro, lógico, o sea, hubiera sido más fácil para Daniel poder alcanzar una medalla ahí si hubiera estado ahí a tiempo, ¿no? Pero bueno, entre todo ha sido una bonita experiencia, son 10 rondas que se han jugado, aparte de un blitz también, igualmente con toda la gente, y roce pues con mucha gente de alto nivel en ajedrez, ¿no? ¿Cuál es la próxima visita que van a hacer a los extranjeros? Bueno, ya estamos finalizando el año, en realidad ahorita ya esperamos el torneo Copa Latinoamericana que va a haber acá en Lima, más o menos creo que es en el mes de febrero, si no me equivoco, esperamos participar, es un evento también con bastante fuerza, pero también en enero hay un regional que es ya para empezar nuevamente el año que es para decidir nuevamente los cupos para el nacional, que también se hacen en febrero, y nuevamente en febrero se estará viendo nuevamente quién es el campeón nacional de este año en cada categoría, ¿no? Así que esos son los próximos eventos a participar, agradecerles siempre la participación de ustedes, ¿no? Poder difundir la noticia de todo lo que es ajedrez, y sobre todo aquí de Guaral, ¿no? Muchas gracias.